Estamos en Haití, donde reina la religión vudú. Aquí todo lo que ocurre, bueno o malo, se adjudica a los espíritus. La playa de Limonat es el lugar supremo para ejecutar la ceremonia del Guiné y suplicar los favores de Erzuli, la diosa del amor, una divinidad sincrética emparejada con la Virgen María. Los devotos del seductor ritual Guiné esperan que la divina Erzuli se encarne en el cuerpo de alguien y hoy la elegida es la mujer del pañuelo rojo. Erzuli es una diosa arrogante. Da igual que entre en un cuerpo masculino o femenino, siempre se la reconocerá por sus movimientos provocativos. Y mientras dure la posesión de los lúas, las divinidades del vudú, se hace gala de la protección omnipotente frente a todo mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!